Es de una inmensa complejidad que me parece bien que tiene... Y lo que me molesta muchísimo también, que es la opinión pública, en donde siempre tratan de salvar a un personaje que supuestamente para Venezuela es muy importante, juzgando a las niñas que participan, solamente diciendo, no, pero nosotros no obligamos a nadie, cada quien hace lo que quiera hacer, acepta o no. Bueno, la ex Miss Venezuela, Mick Belly Castellano, habló también de lo que llamaban las dobles citas. Escuchemos. Bueno, doblecita, no te puedo hablar de eso porque nunca lo vi, pero como te lo dije en el bloque anterior, sí existía que te decían, mira, necesitamos comprar esto, no hay para pagarlo porque desde presidencia no tengo el recurso, pero yo tengo a alguien que lo compara. ¿Y a qué llamas doblecita? También quiero que no lo viera, pero a qué llamas, ¿qué acuña ese término, qué significa? Que alguien te quiere conocer, puedes asistir, pero no tienes que pasar a prostituirte, que no hay un acto sexual. Ah, claro, ya entiendo. Explícito, no hay un acto sexual explícito, pero sí hay como el encuentro entre un amigo de alguien con esta candidata de mi Venezuela y solamente lo tienes que conocer y no pasa nada. Y esto fue lo que dijo mi peli castellano Soge Osmel Sousa. Justo me tocaba, sí me tocó. ¿Cómo fue? Antes de ir a Miss Universo, a mí me dice mi jefe en ese entonces que solamente hay una cierta cantidad de monto para pagar toda la ropa de la maleta, que digamos que era muy poca, no alcanzaba para lo que él quería. Y me dijo, tú no tienes a alguien que pague. ¿Tú es Feroz Men en ese entonces? Y yo le dije, no tengo, no tengo a nadie, no tengo a nadie, pero tú con este dinero puedes comprarme dos vestidos y yo voy y te gano, pues te aseguro que yo voy a ganar. ¿Y por qué no vas a ganar porque lleves 40 vestidos? ¿Y por qué no se le dijo? No, porque nosotros estamos diferenciados de otras concursantes porque tenemos diseño, marca, buenos outfits y todo. Le dije, ok, pues busca tú la manera, yo no tengo nada que ver con eso, pero no me involucre. Después de todo esto que tuvimos en nuestro programa, Osmel Sousa decidió romper el silencio a través de un mensaje en las redes donde dijo que le parece inaudito que tenga que negar algo que es absolutamente falso. Él escribió lo siguiente, en ningún momento yo he actuado en perjuicio de ninguna de las miles de candidatas que pasaron bajo mi mando en el Miss Venezuela. Mi trabajo y mi vocación fue siempre proteger a las candidatas por encima de todo hasta llegar al punto de la sobreprotección. De eso pueden dar fe miles de candidatas que pasaron por la quinta. Continúa el zar de la belleza diciendo, el trato y la interacción con todas las candidatas por supuesto que no fue igual ya que cada quien tiene su propia personalidad y las actitudes difieren, pero el respeto a ellas como persona y las exigencias para con ellas como profesionales y representantes de los valores y la belleza de la mujer venezolana siempre fueron el común denominador. Reconozco que alguna de ellas puede haber percibido alguna falla en mi trato hacia su persona y reconozco también que en ese hecho exista una falla de mi parte. Y concluyo diciendo lo siguiente, mi trayectoria y mis logros dan fe absoluta de mi conducta profesional e intachable por más de 40 años, logros que serían imposibles si hubiese actuado con mala fe o usando a otras personas, especialmente a personas bajo mi responsabilidad y protección como moneda de cambio para lucrarme económicamente. A estas alturas mi vida austera y sencilla y más pocas posesiones materiales responden por sí solos a cualquier insinuación de riquezas indebidas. Esto fue lo que puso Cosme de Sosa en sus redes sociales. Caramba, esto es un tema sumamente difícil de tratar porque ahí ya derivaciones legales incluso, no solamente morales sino legales. En este caso veo que Alicia, tú que profesas una amistad con Osmel y yo que trabajé con él durante un tiempo, se nos hace un poco difícil manejar estas situaciones, vernos involucrados dentro de esta información pero al fin y al cabo es nuestra responsabilidad. Bueno, simplemente yo estoy convencida de que esto es un escándalo sumamente bochornoso no solamente para Osmel sino para lo que representa el Miss Venezuela y para lo que representa por lo menos para muchas de nosotras, Miss Universo y ganadoras de coronas a nivel internacional. Yo a Osmel lo mantengo, lo amo con todo mi corazón, yo le estoy muy agradecida, lo quiero mucho, que Dios lo bendiga y bueno ojalá todo esto se aclare no solamente por el bien de él sino por el bien también de la organización y de las oportunidades que tienen las muchachas venezolanas de salir del país y de representar al país en otro momento. Claro, antes de despedir este segmento queremos ratificar una vez más la invitación a Osmel, Osmel, este es tu programa, es tu casa, cuando quieras venir, cuando quieras ofrecer tu versión de la historia, aquí estamos completamente a la orden. Así es, estoy segura que van a salir mucho más información acerca de este caso. Y también hay mucho chismorreo también como de mucha coquilla ahí entre niñas. Pero ahora sí.